Desde hace unas semanas el Ayuntamiento está cometiendo obras de mejora sobre algunas de las instalaciones del Teatro Cervantes. Alcalde, segundo teniente de Alcalde y concejala de Cultura visitaban las obras de este icónico lugar de la vida cultural y de ocio en Campo de Criptana, manifestando que una pesar de que son muchas las inversiones que pueden realizarse sobre el mismo, las actuaciones que se estaban desarrollando venían a subsanar las principales demandas de muchos de los grupos que utilizan esa infraestructura. En este caso las mejoras principales obedecen a diferentes cambios que se están haciendo los camerinos de la planta baja y alta, en este caso una reestructuración claramente de ellos y mejorando lo que tiene que ver con toda la dotación, la mejora del almacén, también de esta zona, mejora de los pavimentos de la zona del escenario y también otro tema que nos parece fundamental que no se ve pero que es clave en cualquier instalación, que es la mejora, la renovación, el repaso de las cubiertas, mejora del sistema contra incendios, así como lo que tiene que ver con toda la pintura interior y queremos también enlazarlo con la pintura exterior. Precisamente en el tema relacionado con la pintura, el primer edil destacaba que está siendo el alumnado del taller Recual, que en la actualidad está desarrollándose en la Sierra de los Molinos, el que se encargará de realizar algunas prácticas relacionadas con esta materia en el propio teatro. De esta manera, según Lázaro, se revaloriza el trabajo que llevan a cabo, sacándole mayor provecho en todos los sentidos. Con esa idea también de unir diferentes inversiones y sacar más provecho de lo que se está haciendo, los diferentes alumnos del taller Recual, el taller de pintura que están trabajando fundamentalmente en la zona de la sierra, la zona del Albaicín, tenía el objetivo de mejorar el patrimonio histórico con la utilización de pintura blanca, añil, como siempre reivindicamos en aquella zona. También en la parte de práctica tenían que llevar a cabo otra parte de utilización de estuco, de tierra florentina, otro tipo de técnicas que les sirvan para su formación y que en este caso lo van a llevar a cabo, esa parte práctica también aquí en el teatro, en todo lo que es el hall de entrada, mejorando esa parte, evidentemente, de todo lo que es el acceso al teatro y a la vez complementando su formación necesaria para que se haga con un título y sobre todo luego tengan la opción y posibilidad de integrarse en una empresa o ser emprendedores en un sector que para nosotros es fundamental, como el de la pintura y en un pueblo que vive, evidentemente, de una imagen tan característica como es la del blanco y el añil. Igualmente, y preguntado por la funcionalidad del teatro, el alcalde afirmaba que las obras van a ser compatibles con la actividad cultural de la instalación en los próximos meses y más aún ahora que llegan citas tan importantes como Santa Cecilia o la Navidad, en un claro compromiso tanto de la empresa adjudicataria como del propio ayuntamiento para que las actuaciones no sean impedimento para el desarrollo de dicho calendario. Para que además podamos compaginar el uso del teatro con las diferentes actividades que tenemos en un mes tan importante en Cristana como es el mes de noviembre con Santa Cecilia. De hecho, la obra no va a estar acabada, pero sí se va a poder compaginar la utilización del teatro con conciertos importantes que tenemos en el mes de noviembre de la Filarmónica Orquesta Ciudad de la Mancha y también, en este caso, con la utilización para el teatro, una obra de teatro en el mes de diciembre y la utilización de Navidad. Se va a poder compaginar ambas cosas, quedando ya al menos resuelto la parte de los camerinos para que esa parte ya que se pueda ser utilizada desde el primer momento. Actuaciones que están suponiendo una inversión de 90.000 euros participados por el Grupo de Acción Local Mancha Norte y el propio ayuntamiento.